Bienvenidos al baloncesto, esta es Rectrícula en el aire, termina la fase final de la Liga de Eva, en la sede de Giria y en la sede de Gandía, y tenemos a dos nuevos integrantes de Les Plata, por un lado, pues en el grupo de Gandía, después de ganar 78-97 a Jaén fue basado al baloncesto, la cultural y deportiva leonesa se ha alzado con esa última plaza, que le da derecho a disputar la 3ª División Española del Baloncesto Nacional, y en el grupo de Giria, en el partido que han disputado Fundación Bilbao Basket y Sol Girones, la victoria ha sido para los catalanes 55-63. ¿Qué pasa en Gandía? Pues que Jaén ha ido a dar el peor día de partido el día más necesario para sacarlo adelante. Y todo lo contrario, el equipo de León, les ha salido el mejor partido de toda la fase final, en el mejor momento. Para explicar lo que ha pasado, pues lo mejor es que escuchemos a los protagonistas, vamos a escuchar a, por parte primero del equipo que ha ganado, que ha estado celebrando ese título sobre la cancha, a Fábrega, que ha hecho un partidazo, a Diego Bulto y a Fede Copes. Fábrega, que ha hecho un partidazo, a Diego Bulto y a Fede Copes, a Diego Bulto y a Fede Copes. videoético de Gibbia Amiglio, a Diego Bulto, a Diego Bulto y a Santiago Bulto y a Diego Bulto. Llego, Ascensa de Plata Ahora si Un polvo, un polvo, un polvo Un polvo, un polvo ¿Puedo oir esto? ¿Aquí el gran Pérez? Ahora te busco Pérez Oigo así, no, oigo que Esos días que lo que se hubiera pensado sale Y... Bueno, oigo Un buen peñado Un buen peñado Mi turco Te busco El último partido ahora ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pérez! ¡La cadena es esta! ¡Aquí dentro ya la tenemos en la mano! ¡Vamos! 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 ¡Lo que empezamos abajo lo podemos solucionar! ¡Y es el partido que va a ser! ¡Aquí se puede! ¡No ha podido tener mucha idea! ¡Vamos! Y por parte de Jaén Fútbol Sala, pues vamos a escuchar a Carlos Ramos, al presidente, a Nicolás Saballego y a Borja Medina. Y por parte de Jaén Fútbol Sala, pues vamos a escuchar a Carlos. Y por parte de Jaén Fútbol Sala, pues vamos a escuchar a Carlos Ramos. Y por parte de Jaén Fútbol Sala, pues vamos a escuchar a Carlos Ramos. Aprovecho que después primero que hablo de Jaén, a demostrar el temprano que había hecho. Este no tiene que empañar de algún modo. Hoy cultural puede jugar mucho mejor. Sí. Y a ver si es mejor. Y al final cuando se puede alcanzar este poco lo que sea, va un poquito parador. pero que no te confiesa un poco de mañana no, no, para nada, o sea es que tanto al final, es bonito el efecto del partido y los resultados pero lo hizo al final es lo que, es lo que la punta de mi querer a la temporada que hemos echado ya no solo que los resultados es maravilloso sino el esfuerzo y lo que hemos que cada uno va dentro de la punta lo mismo que uno pueda los entrenamientos han sido hora y hora y hora y día para mi, además de los resultados lo que es esa intensidad de entrenamiento ese compromiso, para mi eso ya es el mes y además de alguna manera de que además creo que también hemos puesto a Jaén en un sitio bastante bueno porque vinimos aquí de primera la gente lo notábamos, que nos miraba que era una banda, que era la banda que me dijeron a mi compañera de Radio Marca que lo digo yo, que me lo dijo a mi compañera de Radio Marca una banda, y bueno, no lo vamos a ver y bueno, eso ya, eso es un nombre un poco polémico que bueno, no sé si alguien piensa que somos una banda o no a mi me lo dijo, allí allí me lo dijo serlo, serlo no lo somos desde luego parecerlo hubiera demostrado que no claro, y al final, yo te digo, el nivel y hemos puesto a Jaén en lo alto y el año que viene, vendremos aquí y se la... le he hablado a Gabriel con Diego eh... eh... las MaoriRA melQué la Shayna ¡Celto de Argentina, y que te deja de ser un lado! ¡Lo mal hacía eso! Así que lo hemos rezado... Eh, gracias a nadie... ...y la vida... ...hay así... ...son duros, pero hay que recordar... Bueno... ...por manera... ...de alguna manera... ...alegro, tío... ...descantamos, vale! Gracias... Estoy con Nicolás... ...Tabaniego... ...presidente de Jain... ...alse interior... Fue gozada, lo resto Me caras Ha faltado esto, eh Que quizás la rabia es más grande que te queda No, no, como he dicho, a lo mejor En final, que me salta la rabia Y ya las máquinas son muy felicitadas Y ya no me hagas Tengo que darme tanto trabajo Conseguir lo que hemos conseguido Estar aquí, que ya eso lo entiendo A ver la fase que hemos hecho Yo creo que para el caso de sombrero Con mi equipo Con el cuerpo técnico Con el cuerpo técnico Con el cuerpo técnico Y de aquí en Chambor Porque lo hemos hecho de algo Todavía había gente que Que a lo mejor es que estuvimos Pero no se van a pensar que lo difícil Está llegado hasta aquí Hasta el último partido Con la opción es para subir Es muy difícil llegar aquí Y luego a presentar Aquí en el caso Novato Novato Novato, mi experto Totalmente un equipo totalmente Nuevo De hecho, convirtuado Uno de aquí, uno de allí Y tal Ya que hay 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 Y ahora también Serán un poquito más respetable En este mundo Y ahora mismo Ahora es muy normal Y bueno La pena es Llegar Ganar dos partidos Perder uno por un punto Y tener que Tenerlo ayer también Que se tuvo a unos minutos Y a final Y a la ventana 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 Que ha sido muy divertido Para nosotros Y ha demostrado Para un equipo Que es mucho más grande Que nosotros Impresionado para subir Y nosotros Nosotros Hemos tomado Hasta la ventana Pero ahí Hemos comenzado por ello Hola, yo te explico por la temporada de lo que he dicho, y habla como era el compañero, que incluso me han dicho que lo han intentado varias veces, y también de nosotros, de León, entonces, no era buena la organización, porque la verdad que está de todo también muy bien, y bueno, darles las gracias a todos los que nos han apoyado y nos han seguido, a nuestros patrocinadores, que yo les estoy también agradecido a los que he presentado aquí, y a nuestras instituciones, que también son parte de Jaén, para el su interior, y bueno. ¿Y la entidad de qué? La entidad de verdad era para un periodo. Me han dicho que te preguntes, ahora que he caído. Me dejé en el primer día, y te dije, ya, ya te has dado el tiempo. Y me dije, pregúntale si buscabas plazas, pero no, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Si hay una plaza, creo que es por mérito y por más, la ley del deporte, y si hay una apertura que ha estado ahí, que ha estado ahí, por mérito, a un departamento. El último, el último, tiene que ser a VX, este, y el otro de Giria. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a luchar por una plaza en plata, si hay un equipo que existe, por algún motivo, y si no, la ayudaremos a un proyecto nuevo, y un nuevo objetivo. Bueno, no era buena Nicolás, lo he dicho. Muchas gracias a vosotros también por seguir, esto y darle cobertura a una visión común, y la vía de Eva, y la vía de la cruza de Eva. Yo ahora le he hecho curradas en cobertura, pero esto y yo. Yo creo que quería que había quedado aquí, para que vean la fe en el patroquín, y ya que... Ya sabía. Bueno, muchas gracias a Nicolás, encantado. Voy a seguir superando se veiga. ¡Holja! Bueno, pues hasta aquí ha llegado el sueño de Jaén, hay que tener que pasar con esto, pero es una temporada tan marcal, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, bueno, lo primero felicitar a Kinsu, que siempre es el ascenso, tienen un equipazo, han jugado súper bien, no han dado las piernas hasta hoy, súper, súper orgullosos de estos chicos que se han dejado todo. Bueno, creo que hoy es un día duro, es un día de sufrir, de llorar, de pasarlo mal, porque creo que en un par de semanas de verdad seremos conscientes de lo que hemos conseguido. A última hora hemos formado un equipo que es una familia, hemos estado a un partido de poder a perder la plata y la verdad que muy, muy triste, pero súper, súper orgulloso del club, de los chicos y siempre vamos a estar con el segundo. Y ahora Borja, aparte de... pero casi la truma en general, está ese momento, eso, ese momento tan alquilante de la que queráis un equipo de radio y todo, eso ha ido a mi favor, de todo lo que ha sido... No, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo que es muy difícil tener un equipo en muy poco tiempo, le dedicamos mucho ahora, mucho tiempo, analizamos a un montón de jugadores, tenemos muchas, muchas risas con eso porque hemos visto jugadores de todo el mundo, pero creo que con más tiempo hubiéramos hecho algo muy, muy, muy parecido. Quizás, sí, sí, quizás nos faltó reforzar un poco el puesto del 5, porque se ha visto claramente que cuando tiene varios, varios grandes en el mismo equipo que su primo, pero creo que totalmente, totalmente igual. Ya te digo, los chavales han luchado mucho, estamos muy, muy contentos con ellos y creo que hubiera sido exactamente igual, habiendo tenido más tiempo o menos. Cuando ahora se ve el toro pasa, pues bueno, se ve lo que te dije, pero bueno, bueno, es un marido. Y ahora temorizado a todos los equipos con el small ball, hasta que ha llegado un equipo que da ido bien en el ritmo de traer, ¿no? Porque a él le gusta correr y en la futura mucha, que es un poco mal al frente también. Sí, 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 ellos han ido de menos a más en este campeonato, yo estuviera en un patinazo el primer día con Archena, que también jugó muy bien, creo que ellos, vamos, en las cabalas estaban puestos para ascender directamente, creo que no es un rival de repesca, ellos tienen un equipazo, tienen un entrenador que es espectacular. Bueno, nosotros, la verdad que muy contentos de poder haber implementado en esta liga una filosofía de jugadores pequeños, de correr mucho, de posiciones cortas, de mucho volumen de tiro. Bueno, creo que mal nos ha ido, creo que nos ha llevado hasta una repesca de una fase de ascenso, creo que mal nos ha ido. Súper, súper contentos de haber mantenido nuestra identidad hasta el último día y, como te digo, ahora es muy triste, duele, es para que te diga engañar, pero muy contentos con los chicos porque son las personas que van a dar. Mal nos ha ido, sí, está triste, pero bueno que sí está, pero mal, sinceramente no ha ido. Yo reconozco la temporada, reconozco el trabajo de los chicos, me he tenido una fase de ascenso, de novato, de archiva, para quitarse el cumbrero. Aquí había gente que opinaba, como ya te he dicho, que era la banda del grupo de Jaén, creo que ya no opinarán eso, por lo menos si lo opinan, ya será que el conocimiento haberlo visto y haya ellos. Que no lo voy a pasar, que no lo voy a pasar, que no lo voy a pasar, que no lo voy a pasar a su final. Que esto se quita en el M48. M48, mira, adiós. Vamos a estar pagando esto. Que no lo voy a pasar, que no lo voy a pasar, que no lo voy a pasar. Vale, muchísimas gracias, un abrazo grandísimo y muchísimas gracias por todos. Venga. Pues más claro, más que lo que le han dicho a ellos, no lo voy a decir yo. Poco más que hablar. Enhorabuena a todos los equipos participantes, en especial a Jaén, para ese interior, Foto, Sala Baloncesto, que ha hecho una temporada impresionante, siendo la primera de su historia. Una temporada en la que, desde el principio, se tuvo que crear un grupo de gente, Un grupo para formar un equipo, que luego llegara a algo, que finalmente se ha concretado en llegar a la fase final y al último partido para poder subir a la Lech Plata. Mi enhorabuena hacia ellos porque, la verdad, tiene un mérito impresionante. Hubiera sido ya el colofón haber llegado la primera vez a la fase final y haber subido a la Lech Plata. Pero bueno, ahora seguro, buenas oportunidades. Hasta aquí, rectificado en el aire, disfruten el buen cesto. Buenas noches.